El trabajo versa sobre la efectividad de un programa de cesación tabáquica, específicamente diseñado para estudiantes universitarios y llevado a cabo por un profesional de enfermería. Pensé que era una buena oportunidad de dar a conocer mi investigación, también de demostrar la calidad que tiene la investigación en enfermería y a la vez de conocer otras investigaciones que se están realizando en otras facultades. Este proyecto aporta un programa efectivo para la hora de dejar de fumar en jóvenes universitarios, llevado a cabo por enfermería. Dentro de este programa se ven distintas estrategias de educación para salud. En concreto, la principal es la entrevista motivacional. Considero que esta es una buena estrategia para las enfermeras, ya que nos ayuda a abordar el tabaquismo desde un punto de vista distinto, desde los propios motivos que llevan a la persona a dejar de fumar y no tanto desde nuestra posición de experto de por qué deberían dejar de fumar. Por ello, considero que esta estrategia debería de incluirse en la práctica asistencial enfermera. Decidí hacer este trabajo de investigación porque el tabaquismo es la primera causa prevenible de muerte y discapacidad a nivel mundial. Además, según los datos del Observatorio Español de Toxicomonías y Drogodependencias, esta prevalencia en España no ha disminuido desde 2007, en ambos sexos. Además, al comparar la población de jóvenes adultos, es decir, de 18 a 24 años, con la de estudiantes universitarios, se observa que la prevalencia es de 6 puntos mayor en estos segundos. Asimismo, la universidad debe ser un entorno promotor de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que debe promover que los estudiantes tengan una buena salud, ya que ellos van a hacer hincapié en las políticas futuras. ¡Gracias! ¡Gracias!